El aceite de la descarga, como está escrito, viernes de la descarga total. La espalda no podía trabajar en la peluquería, ¿vió? Sí. Y tocando el manto, salí determinada, digo que Dios no aceptaba este dolor, esta enfermedad. Sí. Y tocando el manto, que después de la peluquería, trabajaba en la peluquería, ¿vió? Sí. Por eso, estacionada. No estacionada, completamente. ¿Este problema hacía cuánto tiempo? Diez años. ¿Cuánto tiempo? Diez años. Diez años. ¿Cuánto tiempo? Diez años. ¿Cuánto tiempo? Tres meses. Y desapareció. 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 Me dio un tratamiento tres meses. ¿Cuánto tiempo? Tres meses. ¿Cuánto tiempo? Tres meses. ¿Cuánto tiempo? Diez años. Y no paraba la hemorragia. Y dije, ¿pa qué el manto? Y gracias a Dios, se me fue. Está sanada. Está sanada, total, completa. Señor, un abrazo muy fuerte. Que Dios te bendiga. Igualmente, que Dios me bendiga. Amén. Tú es tanana, completa. Amén. Gracias.